Pudimos escuchar los trabajos de otros compañeros y ahora estamos escuchando las ponencias de los profesores y son súper interesantes. Es súper importante poder incluso actualizar los cursos y eso, tomar lo que estamos haciendo. Y es importante visibilizar también la participación de docentes de otras universidades. En otros países como Brasil o Argentina, el tema del estudio del deporte y el tiempo libre es algo muy importante. Ese intercambio creo que es muy necesario tanto para el ISEF como para otros ámbitos de la Universidad de la República. Para mí me parece encantador que pueda estar aquí en Uruguay, en Brasil. No es la primera vez, también en Brasil recibimos mucho a los colegas de Uruguay y que tengamos estos lazos académicos de colaboración, de amistad, de fraternidad cada vez más fortalecidos. Es el espacio también de socializar y de compartir en qué estamos, porque la propia vida cotidiana no hace que sepamos en qué están los demás. El año pasado creo que presentaron solamente profesores, este año ahora presentaron los estudiantes, eso está bueno también. Nada, también creo que hasta este año también hay más ponencias. Hicimos un análisis de un video que era recorto y ese videito de dos minutos salieron un montón de cosas y estuvo bueno. Y ver lo que sacaron los compañeros fue interesante. La necesidad de hacer jornadas para reflexionar sobre el conocimiento que se imparte, sobre los saberes, sobre la posibilidad de investigar, sobre la posibilidad de intercambiar con otros. Hay que seguir poniendo en marcha las reflexiones sobre el tema, hay que seguir juntando la gente para que se puedan cambiar ideas, para que se puedan hacer críticas a los marcos teóricos. Para las próximas, de repente la discusión, quizás implica también más organización, en la planificación, de involucrar a más gente. Bueno, las jornadas van creciendo en la medida que haya más demanda o más oferta.